El indicador global de la actividad económica presentó un aumento de 0.1% en términos reales durante el primer mes de 2021, frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo una reducción real de 4.2% en el mes de referencia respecto a enero de 2020. Así, la tendencia a ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias crecieron 3.1%, las secundarias retrocedieron 3.7% y las terciarias 4.6%. Estas cifras se actualizarán el próximo 26 de abril. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.